El Beato Ingelberto Colland Nació, era del Tirol y nació en Rapsau el 21 de septiembre del año 1827 El arzobispo de Salisburgo, en una visita pastoral que hizo a Sel Notó las cualidades de este niño, de nuestro Beato Ingelberto y se lo llevó al seminario, pero cuatro años después abandonó el seminario y volvió a su casa dedicándose al oficio de carpintero junto a su padre Tiempo después volvió a la ciudad y conoció también a los franciscanos Por ese motivo, bien pronto creció en él la vocación franciscana hasta el punto de que el 19 de agosto del año 1847 vistió el hábito franciscano Engelberto tenía grandes deseos de ser misionero y por eso se preparó con el estudio de las lenguas seis de las cuales poseía perfectamente, como por ejemplo el árabe En 1855 llegó a Tierra Santa y de aquí fue a Damasco como vicario parroquial Como vicepárroco, se hizo amar por la gente tanto que le llamaban el padre ángel La noche del martirio se refugió en una casa conocida y en ella halló la muerte como para recompensar así su caridad y su cercanía a la gente y precisamente bajó el vestido de una persona piadosa que se lo había puesto encima para librarle de la muerte Pero todo fue inútil porque sus verdugos le reconocieron por las sandalias que llevaba en los pies y aferrándole enseguida esa noche le intimaron que abandonase la fe cristiana Pero él, armándose de valor, le respondió No, jamás Soy cristiano y además soy sacerdote Pueden matarme Con cuatro golpes de hacha Engelberto derramó su sangre por Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!